Bueno, los emojis de los que ustedes estaban hablando, creamos o no, tienen un uso gramatical que nosotros debemos de considerar en la redacción, ya que nosotros hacemos uso de ellos en las redes sociales o para enviar un correo o en las comunicaciones informales, pero eso no significa que no vamos a hacer un buen uso, que la RAE inclusive tiene algunas recomendaciones muy puntuales. Inés Izquierdo la tenemos con nosotros. Un abrazo, Inés, un abrazo en la distancia. ¿Ya tenés tu traje de baño para Semana Santa? Yo no sé cuándo tú vas a venir a verme, porque tú eres el que tiene que venir. Qué barbaridad, Inés, un abrazo, viste. Estábamos platicando ahora y te lo voy a preguntar, estábamos conversando ahora sobre si estamos dispuestos a vacunarnos y la pregunta te la hago antes de caer al tema. ¿Te vas a vacunar? Claro que sí, si yo estoy loco, va a poder salir para la calle. Inés, hablemos de los emojis y su correcto uso gramatical. No sé si está correcta la expresión. ¿Cómo se emplean? Por ejemplo, yo he visto en algunas expresiones donde los ponen al final de una oración. Ahora vamos a hablar de eso, pero te termino la idea. Si uno se puso la vacuna de la tuberculose, de la poliomielitis y de todas las que nos hemos puesto en la vida, ¿por qué no nos vamos a poner la vacuna del COVID? Estoy de acuerdo. No hay ningún problema en que uno se vacune. Además, es opcional. El que quiera sí y el que no, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a hablar de emojis y emoticonos, porque no es lo mismo justo. No es lo mismo. Todos no son emojis. También hay emoticonos. Y voy a explicar por qué emoticonos y no emoticonos o algo así. ¿Verdad? Todo esto, como ustedes pudieron ver en el video, es fruto de las nuevas tecnologías. Y es precisamente, ¿verdad? A raíz de la telefonía celular que sale a la palestra el tema de los emojis y de los emoticonos. ¿Verdad? El emoji, como bien decían en el video, viene desde el japonés. En japonés está la E, que significa dibujo, y emoji, que es o moji, pues se cree moji, que es carácter, signo de escritura. Con respecto a su nombre, pero la RAI explica que es una pequeña imagen o ícono o icono, se puede decir de ambas formas, se puede decir ícono o icono digital, usado en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea. La Real Academia no está en contra del uso de los emojis ni de los emoticonos. ¿Verdad? No hay ninguna prohibición, no es ilegal, no es incorrecto. Lo único que se especifica es que esto es propio de conversaciones informales, no es propio de informes, resúmenes, trabajos académicos. Esto es para la conversación informal entre personas que son amigos o familia. Ahora, vamos a ver los emoticonos. Los emoticonos son una adaptación gráfica propuesta para el acrónimo inglés emoticon. En inglés, emo de motion, que es emoción en español, icon de icono o icono, porque ambas formas son aceptadas en la Real Academia. Y esto significa combinación de signos presentes en el teclado de la computadora o el ordenador con los que se expresa un estado de ánimo. Como ustedes pueden ver a la derecha, ¿verdad? ¿Cómo se hace, por ejemplo, la carita de asombro? Los dos puntos, el guión corto y el cero. ¿Verdad? ¿Cómo se hace sacar la lengua? Los dos puntos y la P. Entonces, no es lo mismo emoji que emoticonos. Los emojis son dibujitos, pero los emoticonos son hechos con teclas, con las teclas de la computadora o del celular. Eso es lo primero. ¿Tú sabías eso? Esa es la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta. Que emoji o emojis no es lo mismo que emoticonos, porque unos son dibujitos y los otros son cosas hechas con las teclas, ¿verdad? De el celular o de la computadora. Aclarado esto, ¿verdad? La Real Academia también nos dice que es preferible usar a emoticon, ya que la voz española equivale al inglés icon, que es icono en español y no icon. Nosotros no decimos iconón, decimos icono o icono. Por tanto, ellos recomiendan que en vez de decir emoticon, digamos emoticono, porque la palabra termina en inglés icon, pero en español es icono. Por tanto, en español se debe decir emoticono. Es preferible, ¿verdad? Usar emoticones, porque la voz española es esta y no la inglesa. Ahora, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un emoji, ¿verdad? En la pantalla con una lupa. Los emoticonos ya sabemos que son con, ¿cómo se llama? Con las teclas. Ahora, algunas personas les dijimos que utilizan el mismo nombre para las dos cosas y eso no está correcto. ¿Por qué? En primer lugar, por lo siguiente, porque tienen usos diferentes y como ustedes pueden darse cuenta y vieron en el video, existen, por ejemplo, figuritas de todo tipo en los llamados emojis, pero los emoticonos es mucho más limitado porque es en el teclado. Eso no significa que emojis y emoticonos estén exentos de las reglas ortográficas. Y eso, algunos community managers que trabajan para las redes sociales de empresas, por eso es que hablé de este tema, me estuvieron preguntando qué había al respecto, porque en esa área, sobre todo, ha habido muchas discusiones. Inés, me he encontrado, te interrumpo, solo me he encontrado algunos que hablan de, por ejemplo, si se deben de usar antes o después de la coma, antes o después del punto. Correcto. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? Los espacios también. Los espacios. Porque hay que ver qué espacio o no lleva con respecto al signo de puntuación. Entonces, dice la Real Academia, porque esto es realmente, yo estuve estudiando sobre el tema, y la RAE recomienda, hay que escribir los emojis separados por un espacio de la palabra y pegados o no al signo de puntuación. Eso no importa. Pero de lo que sí va separado es de la palabra. En cambio, los emoticonos, que son los de las teclitas de la computadora, se escriben entre espacio, tanto espacio antes como espacio después. Aquí tenemos un ejemplo. Como si fuera una letra más, o una consonante vocalti. Entonces, nos vemos, entre paréntesis, nos vemos, ¿verdad? Entonces, la carita es dos puntos, la nariz es el guión, y la carita feliz, la sonrisa, es un paréntesis, ¿verdad? Entonces, eso no importa. Se da un espacio y pones el paréntesis de cierre. O cambias, dice la recomendación, si tienes dudas, cámbialo de lugar, no lo pongas entonces al final. Ponle, nos vemos después, por ejemplo, si el emoji o el emoticono afecta todo el mensaje, se recomienda escribirlo después del punto como elemento extra oracional. Por ejemplo, muy gracioso, punto, y una carita feliz con un punto y coma, porque está haciendo un guiño, ¿verdad? Y con el paréntesis y la sonrisa. Esto es un emoticón. Ahora, si solo afecta a la última parte de la oración, va antes del punto. Esto es muy importante. Yo digo, eres un sol. Entonces, después pongo el punto, ¿verdad? Fíjense que en la anterior, muy gracioso, lo pongo después del punto, porque era a toda la oración. Entonces, con esto queremos decirle que en el caso del punto final, solo se justifica la ausencia cuando el emoji ya se usa para representar el punto. Por ejemplo, dice, porque lo digo yo y punto. Entonces, ahí se pone punto final y además se pone un emoji porque dice, lo digo yo y punto, ¿verdad? Pero además es el punto de cierre y se aplica signos de interrogación y exclamación. Dice, es una auténtica ganga. Y entonces lo pone, como ustedes ven, este signo de admiración está escogido dentro de la lista de los emoticonos. Entonces, por eso se utilizan normalmente ahí. Una consultita, te interrumpo. Cuando yo, por ejemplo, digo una frase y uso un emoji o emoticom, se lo dije bien, y ese emoticom o ese emoji confirma lo que yo estoy diciendo en palabras, no lo debo desaparar por punto o por coma. No, en este caso, como tú viste, porque lo digo yo y punto, entonces tú lo pusiste todo junto, sin ningún asigno de puntuación. Por ejemplo, he visto esto, por ejemplo, alguien que dice, sí, pone esto, el sí en letras, pero además pone esto y después la coma. Creo que eso es lo correcto. No sé si me captas o me voy a entender. Sí, y pone una carita o algo. Ajá. Entonces, sí, y le pone la carita, entonces después le pone la coma. Ok. Porque es parte de sí. Ahora, cuando hay gente que pone varios, dice, bueno, feliz cumpleaños, muchas felicidades. Entonces, como ustedes ven, ponen aplauso, ponen un queque, ponen un gorrito. Entonces, en este caso no es necesario poner coma porque es un tema único, ¿verdad? Es el tema del cumpleaños. Bueno, ahora, cuando se sustituyen los emojis o los emoticonos, sustituyen palabras, entonces ahí sí. Por ejemplo, nos espera una tarde llena de deportes en la pantalla. Dos puntos. Una pelota de baloncesto, una pelota de béisbol, un ciclista. Entonces, ¿qué es esto? Ah, que nos espera en la pantalla, baloncesto, béisbol, ciclismo y muchas más retransmisiones. Entonces, ahí sí ponemos coma entre cada uno de los emojis que estamos utilizando. ¿Ven la diferencia? Claro, claro, claro. Estamos aquí observando. Entonces, a veces estamos, si nosotros usamos los emoticonos en sustitución de las palabras, como es una palabra, se separa por coma. Pero si no está sustituyendo palabras, sino que solo es felicidades, todo lo que hay en un cumpleaños, entonces no pongo coma, lo pongo uno pegadito al lado del otro. Como tú puedes ver, también tiene que ver con las mayúsculas. Salvo que sustituyan palabras, la mayúscula debe aplicarse como si no estuvieran ellos presentes. En un enunciado encabezado por un emoji o un emoticono, la primera palabra debe mantener la mayúscula inicial. Por ejemplo, ustedes ven aquí que hay una pelota de baloncesto, ¿verdad? Y dice resultados de la liga de baloncesto, resultado está con mayúscula. ¿Por qué? Porque esa pelotita significa que estamos hablando de baloncesto, pero el tema mío es resultados de la liga, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, las mayúsculas se ponen normalmente. Y por último, lo que les traía, ya lo vimos en el video, que fue Chihetaka Kurita, que es un japonés, al que le pidieron ya hace 25 años a una empresa telefónica, que hiciera algunas aplicaciones para el teclado de los celulares, buscando captar el público joven. Y esto se popularizó tanto, no solo que se salió de Japón y llegó a nosotros, ¿verdad? No solo que incluso en el año 2019 fue escogida por la Fundación del Español Urgente como la palabra del año y con el dato que se usa en todos los idiomas. Es decir, se universalizó. Digo yo, vino para quedarse. No es incorrecto. Se pueden usar, estamos claros, se pueden usar lo único que no es en la conversación formal. Es para cosas informales. No es lo mismo emoji que emoticono. Y además, aceptan y deben usarse las reglas ortográficas de las mayúsculas, los signos de puntuación y los espacios como si fuera otra parte más del idioma. Muchas gracias, Ine. Y la parte con la que yo comenzaba es que el hecho de que usted se comunique con sus amigos no significa que va a escribir mal o de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, que es importante. Y lo que uno practica, si uno lo hace, si escribe bien con sus amigos, pues lo va a hacer bien siempre o debería hacerlo bien siempre. Por eso no podemos descuidarnos. Por eso no podemos descuidarnos. Recuerden que la buena redacción y la buena ortografía demuestran buen nivel cultural, buen nivel académico, buena preparación profesional. Todas las cosas buenas del mundo representan a una persona que escribe y habla bien. Entonces hay que esmerarnos en mejorar eso. Muchas gracias, Ines. Y un abrazo por siempre estar pendiente de nosotros. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias!